Por esta razón Chuchu Charles se volvió malo, porque los otros trenes no querían jugar con él solo porque era un poco extraño, nadie quería jugar con él y por eso se volvió malvado, por eso no trates mal a nadie, si quieres ver este video completo te lo dejo en el comentario anclado y dale like para no la maldición.